En video quedó registrada la golpiza de una comunidad en Kennedy a un presunto ladrón. Ese día que cogieron al ladrón, la comunidad lo golpeó porque precisamente no estaba la policía. Nosotros tuvimos que actuar nosotros porque nosotros aquí en el sector nos colaboramos todos. Los presuntos ladrones habrían regresado a amenazar nuevamente a los comerciantes. Esta mañana tipo 8 de la mañana llegaron y otra vez como amenazando, nos vinieron encapuchados, miraban hacia el frente, venían como que armados, entonces nosotros de pronto nos sentimos un poquito desprotegidos. El sujeto al parecer se baja de un bus en este paradero porque estaba robando según la comunidad, después llega a este punto y golpea a una señora. Luego la comunidad lo golpea porque al parecer la policía nunca llegó. Policía de Kennedy asegura que la respuesta está dentro de los tiempos estipulados y hacen un llamado a la comunidad para que no tomen justicia por su cuenta.